Ya estamos todos, tenemos una super noticia. Es un año difícil, pero la solidaridad es algo que nos une. Por eso se nos ocurrió una idea genial. Para ayudar a los niños, niñas y adolescentes que cuentan con nosotros y con Teletón. ¡El kit de los sueños! Cada kit tiene todo lo necesario para cuidarnos. Y el 100% de lo recaudado será donado a Teletón. Encontralos en todas las sucursales de Farmacenter, a través del portal online o vía delivery. ¡Quiero para mí! Teletón, estoy con vos. ¡Suscríbete al canal!